El operativo concluyó en una vivienda ubicada en el barrio Espina Pérez de la Ciudadela Juan Atalaya, donde la DIJIN capturó a Wilmer Guerrero Rincón, más conocido como japonés. El japonés se había desplazado hasta el inmueble alquilado tres días atrás con el fin de coordinar la consecución de material bélico e intendencia para esta organización criminal y así fortalecer el componente armado para retomar las zonas de injerencia que han perdido en la confrontación armada con el ELN. Entre los crímenes que se le atribuyen a japonés figura la masacre de nueve personas ocurrida el 30 de julio de 2018 en el municipio de El Tarra. Dentro de las víctimas figuraba el ciudadano Fréderman Quintero Ramírez, un líder comunal y coordinador del comité veredal Azcancat y además cuatro excombatientes de las distintas FARC. El informe policial indica que Guerrero Rincón llevaba 12 años haciendo parte de los pelusos y tendría bajo su mando cerca de 170 combatientes. También es señalado de ser determinador del homicidio de nuestro patrullero Jesús Leonardo Melgarejo Serrano. Ha escrito a la subestación de policía Las Mercedes en hechos ocurridos en el mes de julio del año 2016 y además de ser el responsable de liderar el construyente armado desde el 5 hasta el 21 de febrero de este año, cuando se registraron más de 10 acciones terroristas en toda la región del Catatumbo afectando a la comunidad de este sector. Wilmer Guerrero Rincón deberá responder ante las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro agravado y desplazamiento forzado.